Música 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 Yo no sé lo que me pasa, cuando te dejo ayer, cuando te dejo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé lo que me pasa, caronzo negro, lo del sentir yo ayer, yo no sé La pena de mi amor es por no alejarme de ti, hasta la vida morirá, te quiero tanto mía, te quiero tanto mía, te quiero tanto mía, te quiero tanto mía. Te quiero tanto mía, te quiero tanto mía, te quiero tanto mía. y encantado aunque no os conocemos que formemos más grupos todavía que vaya este momento y que para el día de mañana a ver si podemos doblar los mismos que estamos ahora mismo ole ole buena tarde ¿sabes?